Mar del Plata tuvo su fiesta noche. Martín Bossi, el gran ganador, el gran triunfador en los Estrellas de Mar. Informe de nuestros enviados. ¿Vos esperabas este premio y tanta gente aclamándote? No, yo creo que se equivocaron. Yo quiero agradecer mucho al jurado que me ha entregado este premio. Son 50 años con el tango, es mucho tiempo. Es un espectáculo donde decidí contar historias con todos los personajes del tango que estuvieron al lado mío. A través de los tangos. Y al final terminó siendo un espectáculo de casi dos horas. ¿Algún festejo en particular? De todo, tiro todo de la casa por la ventana. Pero la ropa ya es fácil. Se dedica a todos los artistas que están conmigo en extravaganza, que son lo más. ¿Cómo vino la segunda quincena de enero? Mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Y ahora también con ventas anticipadas para febrero, así que muy bien. ¿Un premio esperado? Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que lo esperábamos todos porque tenemos mucha confianza en la comedia. Creo que es excelente. Y como dije en el escenario, creo que los actores la han elevado en su excelencia. Así que realmente esperábamos esto. Muchas gracias. Muchas gracias. El mérito es de todos y de los que no están acá también. Llevamos más de 600 funciones de Parque Lesama y es muy bonito esto de recibir un premio. Estamos más que emocionados porque nuestra gente, los que viven acá, nos reconocieron con este premio hermoso. Y al público que llena la sala de cuatro elementos espacio teatral que nos abrió la puerta. En Mar del Plata se entregaron los premios Estrella de Mar, dedicado a las obras de teatro y los artistas destacados aquí en la Ciudad Feliz. El gran ganador fue Martín Bossi por su Big Bang Show. Es una emoción muy grande, no lo puedo creer. ¿No lo esperabas? No, no, no. Demasiada humildad y demasiada emoción todos juntos. Sí, demasiado. A ver, agradezco mucho. ¿A quién le agradeces especialmente? A mi familia, a mis compañeros de trabajo. No sé, estoy muy fuera de mi eje, estoy absolutamente descontrolado. Entonces te dejamos festejar y te dejamos seguir emocionando. Gracias, los quiero mucho. Gracias.